Eh, palegro Cabros, pero pongan bachata ¿Seguro? No, 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 no Pongan música Música lo de gracia Ya, pero Aparte de ello, ¿qué más vamos a estar hablando? ¿De qué otros autores? Del Oscar nomás Del Oscar nomás y del terror cósmico Pero lo podemos mencionar a otros Autores Autores por la Pauta que hice ¿Vamos a mencionar a Nicolas Cage con su actuación del color Que cayó del espacio? En efecto, aunque es de admitir que yo todavía No me voy a ver la película, pero... Yo tampoco, pero puta que se ve bacana O sea, el efecto imposible se ve en una mierda Pero si es que te logra meter cuco Le hizo de oro ¿Puedo hacer mi intro común? O esperamos que la pochito se ponga música Esperamos que la pochito se ponga Unos remix De... Unos remix Dele Cotele, esperamos entonces Dele Cotele, dele Cotele Ojalá que no nos bajen el video, weón Por favor No, pero Connie Tú eres la que ve el tema del copyright Por eso Eres la elegido Ya Estamos con nuestra musiquita lobecraftiana Estamos con nuestra musiquita lobecraftiana Para poder hacer dormir a... A Subnigura Te iba a decir Uy, estoy estúpido Yo tampoco la escucho Ah, no, ahí la escucho Ahí me llegó Ahí sí Ahí sí, ahí está Ahí me llegó Ahí me llegó Las flautas que hacen dormir a... Como que se me estuvo Pero fue el nombre Azazot Dale, empiezo entonces con la intro Bien ¿Sí? ¿No? ¿Me da autorización? Yo pensé Yo pensé que le iba a hacer el tiro, weón Yo nada más diré De que estoy grabando esto Con una fuerte tensión mental Y con mi provisión de droga ya acabada Ahhhh Pensando suicidarme al terminar este podcast Ya, sí, claro Ya, sí, claro ¡Déjame, soy un fanboy, please! Ahhhh Y está ahí pensando en irte a jugar unos LOL Después de terminar este podcast No, no creo que es un fanboy Dale Bueno, bueno, cabrón Bienvenido a un nuevo episodio del Gremio Geek Podcast Eh... En esta ocasión Nos acompaña Mr. López Aquí siempre Y Pollito Pío Pío Eh... Y vamos a hablar sobre H.P. Lovecraft Y... H.P. Lovecraft J.P. Lovecraft El conch Y... Y... Y eso Empecemos Con la pauta Antes... No, iba a decir antes de empezar Pero no Empecemos con la pauta Eh... Y si me pongo el favor Duran Medrío Lo que sigue a una pauta Pero que hable todo lo que quiera Total O sea, sí Va a poder hablar todo lo que quiera Pero es que el mismo me pidió que hiciera una pauta Bueno, perfecto Además dijo que quería que fuera sorpresa Me dio el buen estructurado Si, si todo tiene que seguir un orden No todo lo que me acabo Dijo Lovecraft En 1919 Jajaja Vale Primera pregunta de la pauta ¿Qué opinan sobre Lovecraft? Sobre Lovecraft No sobre sus obras ¿Qué opinan sobre él? ¿Cómo era como persona? ¿Cómo era él? ¿Qué opinan de su vida? Un craft Un craft Bueno, no tanto un craft Porque sé igual No sé si es que La pollito Se sabrá la vida de Lovecraft No La desconozco totalmente Estoy Intentando reflejarme a una persona Con respecto a sus mundos Solamente es la única forma Que estoy intentando interpretarlo Es bastante interesante López, cuente Momento López Perdiendo la cordura, weón Porque... Porque igual... Me carcome por dentro De que no sepan Pero ya Yo sí sé Pero... Quiero que tú lo cuentes La hueá está en que Lovecraft Desde chiquitito A su papá lo internaron a un manicomio Su mamá se tuvo que ir A la casa de sus padres A vivir con él Su abuelo Era un hombre Que era un ratón de biblioteca Entonces... Tenía muchos libros Y Lovecraft Un Lovecraft pequeñito Se tenía que conformar con eso Y le gustaba leer Y escribir poesía De chiquitito Después de ya andar más crecido Decidió dejar la escuela Y todas esas cuestiones Se puso a escribir No le fue bien Siguió estudiando después Y... Después empezó a escribir De nuevo Sus relatos de horror Se casó Se divorció No por dramas así De él o ellos Sino de que eran por una hueá Más que nada económica creo Según yo recuerdo En efecto era por economía Ya ¿Ve? Y después De eso Siguió escribiendo Y murió A los cuarenta y tantos años Víctima de... No me acuerdo que fue Y ante la indiferencia del mundo Tengo una duda Tengo una duda No se había suicidado No se había suicidado Murió como escribió Murió Joven Y no se... No... Tengo entendido que no se suicidó Es que me estás hablando Podríamos goglearlo Podríamos goglearlo Allá voy Porque... Allá va el apoyito Dele Es que el apoyito Aparte de ser DJ Es el oráculo Es investigadora Está bien, sí Me encanta eso Me encanta Espérate, espérate, espérate ¿La apoyito la entendió? ¿La referencia? Eh... ¿Del oráculo? No sé No, no cacho Puta Referencia a Batman Ahora el Jalito está perdiendo la cordura o no? Ah, un rato no entende ¿Cómo querís que entienda eso? Si no tengo ninguna referencia al respecto Puchao con... Un pollito Un mal ahí Poshito, Poshito, por favor Murió por el cáncer intestinal ¿Veis? Murió de cáncer intestinal Siendo muy poco conocido En 1937 Ah, 37 37 ¿Pero veis? Sí ¿Pero veis? Curioso No, no cacho No cacho No cacho Ante la indiferencia del universo de por sí Murió como escribió Ese hombre Oye, tuvo mala salud ¿A qué lo que estoy oyendo? Sí Oye, pollito, ya que estoy por ahí Eh... El otro día en el canal de Rincón de los Malditos El otro día Que me hizo verlo Eh... Decían de que Lovecraft Se había separado por temas económicos Pero... De que se sentía como... Eh... Molesto por su racismo O sea... En el sentido de que... Como que él no conseguía pega Mientras que otros hueones que venían de otros países Sí la conseguían Entonces... Se sentía molesto por eso ¿Eso será 100% real? O... Eh... Mira, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Que no investigue eso Que investigue el nombre del gato de Lovecraft ¿El nombre de qué? De su gato Ah, su gato Eso ¿De cuál de los dos? Del nombre más... Eh... Políticamente incorrecto en esta época El nombre es jocoso El nombre es jocoso Eh... ¿Qué hablas mismo? A ver, léetelos dos, léetelos dos Léetelos dos Son Perkins y Niggerman ¡Ese fue un niggerman! Eh... 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 ¡Nigger! La N-word Eh... ¿Plop? ¿Plop? Mira, donde dice Plop, tú te reís, ¿cachai? A mí me... A mí me hizo gracia El hecho de que el pollito no se joyera, güey A mí también, güey Yo esperaba que se riera, güey Yo me estaba apoyando por eso Ya, pero la cuestión está en que si el tío Lovecraft era un individuo muy racista Ajá Bueno, igual es normal eso, entre comillas No, no hoy en día Pero es normal eso en la época en que vivió Y en el lugar específico donde vivió, así que No es de ser Providence Providence En Estados Unidos En general de Estados Unidos era fascista Es fascista Sí, sí, Ana En efecto Eh... Bueno, ahora que ya saben un poco más Bueno, López siempre lo supo, pero ahora que Pollito ya sabe un poco más ¿Qué opinan sobre el sujeto? Sobre él Apartándolo de sus obras O sea, ¿les parece una persona que debió haber tenido más éxito? ¿Un genio incomprendido? No sé ¿Un loco que debió haber tenido más éxito? ¿Les parece como que su persona era nefasta? Mmm... ¿Quién era el primero? No, yo encuentro que el loco leedor tenía más éxito en su época Y no creo que haya sido un genio incomprendido Sino que simplemente era un loco que escribía cuestiones Locas Pero escribía buenas cuestiones locas No, yo creo totalmente lo contrario Yo no creo que lo supiera comprender en realidad Por medio de su texto Igual en esa época Lo que iba enfocado eran Más guerrillas O novelas románticas por parte de las mujeres Entonces, el hecho de que se estaba recién indagando Y comenzando Lo que era tanto horror como terror en los medios Estoy de acuerdo con la Pollito Yo siento de que Lovecraft Era quizás no un genio Pero sí alguien que debería haber tenido más éxito Sin embargo, por el hecho de que Justamente los textos en esa época No se tomarán tan, tan, tan en serio Como ahora, digámoslo En ese momento histórico Y el terror recién estuviera como En pañales, comillas Igual hay que considerar Le jugó en contra Igual hay que considerar una cosa En esa época Más que nada la que leía era la mujer Y lo que se le enfundaba leer Era cosas para consignas O novelas románticas O algo así Para poder complacer a lo que es el hombre Entonces Yo creo que yo Aclaración Creo que es una aclaración Lovecraft También ha escrito una novela romántica Ahí la dejo Pero aún así Considero Que Si hubiese nacido en esta época Hubiese tenido un éxito enorme O unos años atrás Más que el Sí Estoy de acuerdo con Pollito Siento que en esta época Habría sido Pero Casi casi un Stephen King moderno Un hit Sí Pero si Stephen King Le ha dicho Que era un gran escritor del siglo pasado Una de las grandes escritores En efecto Sí, pero no, no, no Pero por eso mismo lo digo Como que Tendría más o menos El éxito El éxito A la par de Stephen King En resumen Lo acabó la época Nada más En efecto Siento que otra cosa Que le pudo haber jugado en contra Lovecraft Fue El hecho de que No sé, quizás No fuera de una familia Tan adinerada Ni nada de eso Que viviera en una parte más rural Cosas así De que no tuviera O sea, tenía contactos Dentro del mundo literario Pero tampoco Eran como los contactos Super grandes así Que pudo haber tenido Con otra Otra Estancia económica Digamos Sí, pero igual Por los contactos Que tuvieron de mano Por lo que ayudaron A expandir mucho más su universo En efecto Y crear otras criaturas Y muchas cosas más No, no, no Yo decía En general por el éxito No Así que eso Ahora que ya hablamos Del Lovecraft Como persona Hablemos de Sus obras ¿Qué opinan de sus obras? Ahora que Pollito Ya leí un poco Yo me he documentado Un poquito más López como siempre Fanboy ¿Qué opinan de sus obras? Eh Hasta el momento Yo siento que Tiene un mundo Super grande Y que intenta Tomar todo lo De adentro de él Y mostrarlo Y plagarlo En lo que son sus obras De cierta manera De forma oculta Pero no tanto Una votación López ¿Usted qué opina? De que me gusta Que sus obras Sean más que nada Dentro del mismo universo Y que los personajes Y lugares se mantengan Como por ejemplo Innsmouth Arkham Y todos esos lugares Así se mantengan Y que las personas Que estén dentro De sus lugares Se han mencionado En otras En algunas obras Y en otras Y que igual Personajes principales De algunas obras También se han mencionado En otras Así como personajes Ya terciarios Como Como Richard Pigman Como Richard Pigman Richard Pigman sale En el modelo Pigman Es uno de los personajes Es uno de los personajes principales Y también sale en otro relato Que no me acuerdo Como es que se llamaba Pero se desarrollaba Dentro del mundo onírico Y ahí ya salía Convertido en uno De estos bichos De los que pintaba Si malos recuerdo El... La aparición De Richard Pigman En el mundo onírico Fue... A causa de otro escritor Si, de otro autor Si, pero igual O sea Me agrada eso El universo No estoy... No estoy juzgando eso Si no Estoy dando El datazo El datazo Si, pero... Eso Apoyo a López Siento que... Me encanta el hecho De que Lovecraft haya hecho Un universo Más que obras solitarias Sueltas, digamos Digámoslo así Eh... Y que lo hayan ayudado Otros autores A expandir ese universo Que... A pesar de que Haya quedado Digámoslo Muerto En... En la desconocida Por decirlo así Como... De alguna forma Sus obras siguieran siendo Conocidas hasta el día de hoy Me encanta eso Lo siento, muy bonito Muy hermoso Y que haya inventado Un tipo de terror nuevo O sea Que Gwen haya tenido Como la imaginación Y todo para hacer su propio universo Increíble Como George Lucas Sí, por ese culio Se hizo un universo literal De la nada Sí En efecto Pero igual Me dio risa la comparación Ajá Dale Sigamos con la pauta Dale Sigue con la pauta Y esto yo creo que Esto va a ser más para López Porque siento que Es el más documentado en el tema Eh... ¿Qué es terror cósmico? El terror cósmico El terror cósmico El terror cósmico Es básicamente Hacer... Meterte cuco Basándote en... O sea... En haciéndote sentir pequeño Ante el universo Y las cosas que hay más allá Y mucho más allá Del universo Y también en el hecho De pensar de que Las cosas que hay más allá Sean tan... Bizarras o también Incomprensible Al... Para ti Para un ser humano Entonces te hace sentir Aparte de inútil Insignificante Y toda esa wea Te hace sentir un Descerebrado culio Entonces como tanta wea Es como muy masoquista La wea Muy masoquista ese miedo Está curioso eh Es más curioso aún De que Lovecraft Siendo alguien solitario Alguien que igual De seguro que hubo Sus problemas Eh... No mentales Pero digamos Como qué sé yo Estrés o quizás depresión Haya creado Un tipo de terror Así Casi masoquista Es que no sé Yo lo digo que es como Una forma de decirlo El error realmente Que se va a hacer masoquismo Es el que crearon En... El este ¿Cómo es que se llama? El que creó a Pingel Ah sí pues sí 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 Eso sí que es masoquismo De hecho De hecho literal Los trajes de Hellraiser Están como inspirados En weas masoquistas Y así Curiosillo 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 ¿Cuánto más? Pero después de la 4 se va a la mierda Se va a la mierda Se va a la mierda Se saca Lo sé, lo sé Eh... Ahora Pregunta para todos ¿Obra favorita Del autor? Uff... Me va a poner difícil De Mr. Lop O sea... Para mí de lo poco que he leído Y de las 5 que he leído Eh... Hasta el momento me llegó gustando mucho El extraño Ha sido de todas las que más me ha sorprendido Y como la forma en que es como Círculo vicioso que llegué a analizarlo A interpretarlo Un retorno sin fin Que va y que va y que va y que va y que va Yo no he tenido el lujo de leerme el extraño Voy a empezar a leer nuevamente obras de Lovecraft Y si es posible Porque me está interesando aún más Con toda la investigación que hice Gracias a este episodio Gracias al episodio Para el fanboy López Todo sea por el cariño al López En efecto Todo sea por el cariño al López Vamos a terminar nosotros siendo fanboy también Así como vamos, sí Eh... Yo diría que mi obra favorita Hasta el momento de Lovecraft Es el modelo de Pigman Está buen arda Está buen arda, buen arda Tiene un giro así de trama Y está toda Todo el rato dándote pistas Y al mismo tiempo la atención Y todo Bueno, sería Una estupenda Película O quizás no película Pero cortometraje Porque tampoco es tan larga Entonces... ¿Es el cortometraje del modelo de Pigman? ¿El eso mexicano? ¿En serio? Muy bueno Lo deyeron ojo En serio Lo ven que es que... Eh... Cambia el final No... 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 Así no se puede No... Así no se puede En la obra si no... ¡Uff! ¡Echa a perder! A ver, dicho... Es que está ahí... Harta... Harta cuestión buena de Lovecraft Tú... Podría decir la llamada Porque... Con lo que todo... El mundo empieza... Podría decir el momento... Yo no lo pensé ahora ahí... Bueno, pero... Yo tampoco... La mayoría... La mayoría de gente empieza por la llamada de Cthulhu... Yo se pregunté... Hay que ver que le llegara primero... Y... 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 Tú empezar a tener las cuestiones... Tú empezar a tener las cuestiones... Un pollito... Para poder... Oye Lope... Calmao... Muchachos... Perdónenme por interrumpirlos... Eh... Lovecraft... Tú le mandaste el pollito a los hueá en PDF... ¿Cierto? Sí... Haceme el favor de mandármela a mí... Yo también creo leer... A vos dale... Gracias... Mira... Ya... Estaba diciendo... La llamada de Cthulhu... El modelo Pigman... Que me gusta el personaje de Richard Pigman... Y me imagino las pinturas que sí hay... Debería haber sido de pana... Sí bueno... Debieron haber sido... Realmente grotescas... Bueno... Es que o sea... Cómo las describen... De que son pinturas grotescas... Pero a la vez tan bien hechas... Me... Me intriga... Sí bueno... Dan ganas de verlas realmente... Sí... O también podría ser el color que cayó del cielo... Bueno... Porque igual me gustó... Esa... Yo me la quiero real leer... Porque ya no me acuerdo muy bien... No sé... Yo me acuerdo de la escena de Cthulhu... Cuando entran a la casa... Están locos así... Ya todo hecho pebre... Me gustó... Como... Como es que se llama esta hueá... Que la piel se le ponía gris... Y toda la hueá... Y decía... El color... El color... Y todo... Oye... Echa One... Me impresionó bastante de... De ellos... Que era como... Todo un mundo en gris... Sí... De hecho... Lo más bacán... Es que el cómic... Está en blanco y negro... Y... El color... Es como... Muy... Acuático... En color... Porque así es como... A color... Pero siento que es... Siento que es bacán... De parte del cómic... Igual me ha gustado... Taleta... El universo... Que sea tan... Oscuro... Con falta de luz... Y falta de color... Pero que... Te envuelva... De una forma... Tan grande... Como si fuese... Ese único color... Fuera todos los colores... Al mismo tiempo... Ah... Te lo leíste al final... Sí... Mira tú... Ah... De hecho... Ahora que me vuelto... Creo que yo sí me leí la llamada... Pero es que no estoy seguro... Si es la llamada... O otro... Otro mito... De los mitos de Cthulhu... No sé lo único que sé... Que lo más bacán... De la llamada... Que debería ser para nosotros... Que somos chilenos... Es que los... Locos... Que entrevista... El... Personaje principal... Que se pillaron la ciudad de Rie... Y se pillaron a Cthulhu... Salieron del puerto de Valpo... De Valpo... De Valpo... Agua hermosa... Agua hermosa... Pensar que... Tomaba en cuenta Chile... Pensar que Lovecraft... Escuchó a Valpo... Y dijo... Ok... En efecto... Yo no estoy seguro... Como te digo... Si me la leí... Tú podrías instruirme... En qué hueá me leí realmente... Me acuerdo que era una historia... De un culiao... Que se sube a un barco así... Porque me acuerdo... A pedazos también... Me la leí hace harto tiempo... Y como que llega... Como... Justamente a una ciudad perdida... Creo que era... La que nombraste... Y... Ahí se topaban con Cthulhu... Que estaba dormido... Y se despierta el culiao... Y es una hueá tan inmensa... Que los deja locos... Y los deja... Oh wow wow wow... Y como que el culiao era... Era gigantesco... Y creaba tsunami así... Es... Es... Es la llamada... Esa es como la... Segunda mitad de la llamada... Que... El personaje principal... Que no es el loco que se sube al barco... Está entrevistando a un... Al sobreviviente de esa hueá... Que... No me... No me sopie en el micro... Que después lo voy a tener que evitar... Perdona... Eh... De que lo... Va a entrevistar... Al loco que sobrevivió... Y el loco que sobrevivió... Le narra eso... Pues de que... Salieron del puerto de Valpo... Se pillaron con las ciudades raras... Empezaron a... A escalarla... Porque era una ciudad tan rara... Que tenía ángulo imposible... Que parecía que estaban... Convexos... Y que después eran cóncavos... Y... Y después ahí se pillan con Cthulhu... Y se supone que unos locos mueren ahí... En el mismo instante de verlo... Otros terminan locos... Y el cabro este... Va corriendo así como puede... Con lo que le da la mente... Para poder correr... Se va la chucha... Le pega a Cthulhu con el barco... Y después se pira... Así ya ha hecho... Mierda... Con su mente... Sí... Entonces la llamada... Es la llamada... Lo que pasa es que... La leí en cómic... Y fue como en el 2014... Entonces ya no... Pupu... Así me ha ido... No, pero eso... Rebrígido... Rebrígido... Vamos a pasar... A otra pregunta de él... La pauta... Obra favorita... Del género... De terror cósmico... No necesariamente... Tiene que ser del docro... Es que sea... Yo no he visto muchas otras obras... Que sean de horror cósmico... O sea... Podría ser así en plan... Ted Boyd... Que una película... Que trata de... De un culto... De un dios... De su simbología rara... Y toda esa weá... Ya... O también había otra película... Que era como de la misma onda... De uno hermano... Que... De chico habían pertenecido... A una secta... Y que de grandes querían investigar... Que onda esa secta... Que no me acuerdo como es que se llamaba la película... Y la secta... Igual... O sea... Igual cuando están investigando... Después al final... Se pegan los meos flashazos... Y toda la weá... Y después ven estas weas... Que recuerdan a cierto ser pulposo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y también no vamos a olvidar... No, ni cagando digo sobre... ¿Es usted tía Poshito? No, puedo apoyar... Digo... Opinar mucho... Por el hecho de que... Como te dije... Solamente me ha leído hasta ahora... Cinco textos... Nada más... No, no, no... Pero no necesariamente tienen que ser de Lovecraft... Pueden ser de otros autores... Desconozco el resto del género en sí... Ok... Estamos iguales, bueno... Pasamos a la siguiente pregunta... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nex! ¡Nex! ¡Por favor! ¡Apúrate! Voy a quedar como un pavo... Porque están locas... Que les gusta el clip-up... ¡Pu-guen! ¡Empú-guen! 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 Después la gente que se iba a imaginar... ¡Empú-guen! Que tengo... Solo me lo disfruta... Voy a hacer los primigenios... ¡Empú-guen! Este momento... Este momento brillo... Que tengo el este gorrito que tiene el mapla... ¡Qué bonito! ¡Dale! ¡Pu-guen! ¡Pu-guen! Un gorrito que tiene el mapla... Que es como... De Cthulhu... Que es como un pasamontañas... Pero en la cuestión tiene puro tentáculo... En la parte de abajo... Voy a piedra... ¿En bodas de Davey Jones? No, porque es verde... ¡Puta Davey Jones era verde! ¿No era verde? ¿De qué color era? El de Piratas del Caribe era con un color... Bien oscuro... ¿Qué cosa? ¿A dónde? Era verde... ¿El de Davey Jones? ¿Sí, Davey Jones? No, no, era verde... ¿De qué color era? ¿Valpónico? ¿Qué? Yo lo encuentro como entre... Gris con café... ¿No era algo por ahí? ¿Gris con café? Yo lo sentía como Calypso... Así verde y agua... Verde claro... Me parecía un pulpo... A un... A un pulpo de... Sí, un calamar... Un calamar... ¿Puta será? Ahora sí... Adaptación favorita de Lovecraft... Me la dejáis difícil... Porque o sea... Te la dejo difícil... Podría ser el este cortometraje del modelo Pigman... La película antigua de La Llamada de Cthulhu... Porque tiene una película muda... Y hermosa... Achush... Achush... Tiene la de estas novelas ilustradas... Como el cómic que tú te lo dices... Uh-huh... ¡Oh, ya sé! Las de este mangaka, weón... Que es un... Un mangaka... Que no tiene un estilo muy mono chinero... Así... Redotaku... Kawaii de Sunet... Sino que tiene un estilo como más teco... Así como... Un poquito más realista que Mercer... En el manga, ya... Y que sea dedicado a adaptar varias horas de Lovecraft, weón... Achush... No me acuerdo del nombre del mangaka, weón... Pero los... Los mangas que tiene son de Panagon... O sea, me lo he podido ver solamente en inglés... Pero... Puta que son de Panagon... Antes el dibujo es seco... O sea, no es muy... Otaku Detsu... A mí... 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 El weón... Date cuenta... Yo creo... Date cuenta... Yo creo que... Mi adaptación favorita de Lovecraft... Vendrían siendo el cómic del color que cayó del cielo... Porque a pesar de que tampoco me acuerdo al 100% de cómo era... Ni de cómo se trataba... Me encantó cuando lo leí... Me acuerdo de que... Nunca se me ha olvidado de que lo leí... De hecho... Lo tenía siempre en mi mente... Porque es... Muy buen arte... Sobre todo dibujo, bueno... Porque es el color... Se veía antiguo... Se veía como de los años 80... Era un cómic... Una adaptación vieja igual... Era un cómic moderno... Pero... Pero muy buen arte... Este jaleíta... Yo lo tenía en la mente porque era... El color... El color... Y en efecto... Sé que... Datazo... Sé que aún no la veo... Pero bueno... El trailer de la película... El color que cayó del cielo... Con Nicolas Cage... El mayor de los Cage... Se ve... Bastante interesante, bueno... Me han ganado de ver... Es que si yo no la he querido ver... Porque tengo cuco, güey... Tengo cuco que... Puede haber salido mal... Pero no... No sé... Como que... ¡Uy! ¿Puede que a Nicolas Cage... Le hagan... Músculos falsos? No... No... Por favor... No, güey... No... Eh... López... ¿No era el Gota Nave? ¡Gota Nave! ¡Ahí estaba! Un crack ese hombre... Gota Nave... Así se llama... Estoy anotando... Estoy anotando caletas, güey... Para poder ver después... Cosillas del Opcrafo... Voy a hacerme la alta maratón... ¡Ja, ja, ja! Sí, me siento como todo un... Un sectario aquí... Convirtiendo a más gente, güey... Después vamos a ser los dos... Terrible fanboy, López... Te voy a acompañar en tu locura... De pana, güey... En efecto... Estaba mucho rato solo en esta locura, güey... Y ahora, compañero... Va a venir... Algo que vas a poder disfrutar... Y odiar al mismo tiempo... ¡Puta! Hablemos de... Lovecraft Country... ¡Ja, ja, ja, ja! Eso ya lo dejé esclaro todo... No voy a gritar... ¿Qué opina? ¿Opina, opina? ¿Qué opina de Lovecraft Country? ¿Qué le parece? ¿Qué no le parece? Considere que no es una obra... Basada en un cuento de Lovecraft... Sino de que es una obra basada en un libro de otro autor... Pero que se llama Lovecraft Country... Tiene inspiraciones... Tiene inspiraciones... Pero... Digamos usted, ¿qué opina? Lo que yo opino, primero que nada... Porque no he visto la serie... Ni he leído el cómic... Nada más voy a juzgar... Que conte que voy a juzgar desde mi ignorancia... Pero... El hecho de que la serie... Igual esté protagonizada... Por... Negros... No es por ser racista... Pero o sea... La gente que no se informa harto... Dice... ¡Ja, ja! Una weá que dice Lovecraft... Protagonizada por negros... Siendo que Lovecraft era racista... ¡Ja, ja! ¿Qué ironía? Esa weá igual dar... Me... Me... ¡Oh! No sé si me entienden... Si me voy a entender... La verdad... Uh-huh... Uh-huh... Yo siento que... Perdón por interrumpirte... Yo siento de que... Quizás... No es que me moleste... Porque realmente... Como te digo... Tampoco es que sea super fanboy... Ni no... Pero me da rabia... De que la gente diga... Weá así... Y no investigue... Que la obra realmente... No está basada en algo de Lovecraft... O sea... Simplemente... Es un libro X... Como... Señores... Por favor... Investíguen antes... Investíguen antes... Bueno... Si se sabe antes... Para ver también... Por favor... Desde el tiempo de saber el trasfondo... En efecto... Sé que a ti te puede molestar... Porque querí más fanboy... Que... Como que hueven... A Lovecraft... Así como... ¡Uy! Qué ironía... Fue así esta mierda... Siendo de que... En realidad... Siento de que... Puta... Por la época... El autor era así... Porque... Puta... Por la época... Pero... No sé... Y también por el odio... Que le tenía... O sea... Las otras razas... Por conseguir su... Vega... Por el no... Esa cosa es posible... Esa cosa es posible... Esa aumenta por raciño... Más... Más... Más 4.000 metros... ¿Sobre el Lovecraft Country? De que... Puta... Que se ve... O sea... Puede que... Dentro de... Si cuestión... Tenga como su... Su explicación... Y todo lo demás... Pero igual... De que tome inspiración de Lovecraft... Y que en el trailer se vea... De que ven... Cosas... Así brígidas... Y después están hablando... Lo más normal del mundo... Me... Me... Me parece así como... Guácala... Porque el chiste de... De las criaturas... Del horror cómico... Es que si es que las veís... Son tan... No abominables... Que no hay que indescriptibles... Y también... Irrazonables... Se puede decir... No sé si es que ese término... No puede exista... Pero que te... Te dejan cagado el mate... Al toque... Bueno... Yo... He de decir... De que me he visto... Un par de capítulos... Tampoco tantos... Eh... Pero sí... Siento de que es lo... El mismo tema... Mismo... Acotación... Me... Parece un poco... Me... De que... Igual quedan asustados... Pero como que no le importa tanto... Guá... Incluso en uno de los capítulos... Eh... Porque puta la hueá... Es una organización especializada en eso... Pero en estas son... Sí, sí, sí... No, no, no... Pero me refiero a... Que por ejemplo... Los Vision Hellboy... Se pueden matar a balazos... Que yo... Sí, bueno... No sé... Aparte de que igual... Por lo que yo vi en el tráiler... Como que los malos malosos... Más malos malosos... Eran... Básicamente albino... Sí... Oh, bueno... Eso, eso... Es algo que quiero recalcar... De que... Yo... No soy fascista... No... Estoy en contra de los negritos... Ni a favor de los blancos... Ni nada por el estilo... Sobre todo porque... Soy moreno... O sea... Cuidado... Eh... Pero... Weón, qué weón más molesta... De que no haya ningún blanco... En toda la serie... Que sea bueno... Es súper como... What? O sea... ¿Por qué? ¿Por qué? What? Y todos los negros son buenos... Pero no... Todos los blancos son malos... Bueno... Es como... ¿Por qué chucha pasa eso? Porque es racismo... Pero a la inversa... A la inversa... A la inversa, sí... Es racismo a la inversa, bueno... Es muy, muy curioso... Cómo las generaciones se van... Mal formando... O sea... Los conceptos de... Eh... De racismo se han ido mal formando... Al punto de que... Puta... Los negros son buenos... Los blancos son malos... Se hizo lo mismo al revés, güey... O sea... Me voy a poner un poco político ahora... Pero... ¿Cómo se? No me gusta ese racismo... Porque sea racismo es racismo... Es odiar a una raza en específico... O a varias razas... Entre comillas... En efecto... Eh... Y... De por sí como que consideren de que... Un... O sea... Puros personajes negros... Buenos... O de una etnia... Bueno... Si los blancos... Que son los más racistas... Y toda la cuestión... Aunque igual tiene lógica que sean los más... Porque son la más... La gran mayoría del mundo... Eh... No le veo mucha lógica a eso... Es racismo igual... Uh-huh... Chipo... Es racismo igual... O sea... Bastante curiosidad la serie, güey... No... Tampoco me parece una gran serie en general... Si es que no la pueden ver... No la vean... Porque realmente no vale la pena... Eh... Tiene capítulos que son flojísimos, güey... Por ejemplo... El primer capítulo te deja con todas las ganas... El segundo es meh... El tercero vuelve a ser bueno... El cuarto es horrendo... Porque no pasa nada, güey... Hay capítulos literalmente... Donde no pasa nada, güey... Son puros rellenos... Y eso me molesta Galeta... Y realmente no es una serie que valga la pena... Si pueden ver algo... Más interesante... Puta... No sé... Pues véanse Stranger Things... Quizás esté de moda la güey... Pero... Eh... Si quieren ver monstruos así brígidos... Puta... Stranger Things pasa piela... Véanse la película antigua... De la llama del futuro... Está en YouTube... Véanse Grimm, güey... Si quieren ver una güeya policial... A los Lucifers... Pero sin tanta comedia... Véanse Grimm... Güeya buena... Tiene altas referencias... A los cuentos de oro... Me acordé de... True Detective, güeyon... Nunca lo he visto, güeyon... Pero dicen que es buena onda... Es que... Esa serie tomó mucha inspiración... De Lovecraft... Y de que... Como que el... Ser... Malo... De esa cuestión... Me agrada que no sea Cotullo... Sino que sea Hastur... El Rey Amarillo... Nadie puede tener que verlo... Entonces... Otra cosa más que nosotros... ¿Nadie? ¿Hastur el Rey... Nadie? ¿Nadie? 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 Sigo aquí... Sigo solito en esta locura... Así como Hastur... ¿Nadie? ¿Eres un chiste? ¿Nadie lo deja? ¿No? ¿De que nadie escucha? ¿Nadie? ¿Dónde sí que eres un chiste? No, pues... Como menos... Un chiste por la sal... Jajajaja... 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 No... Malabuelas... Jajajaja... No... Jajajaja... F-boop... Nada más que decir... F-boop... Bueno... Así que... Esa era la opinión de... López... Sobre el Love Country... Esa era mi opinión... Pollito... No sé si hubiera algo que decir... Sobre el tema... No he visto la hueá... Pero... Literal... El hecho de cómo la estaba mencionando... Me da bastante que hincha... El hecho de... De... Como la forma en que la presentan... Sí... Ahí estamos... Ya con sus dos opiniones... Ya me dejó su respuesta... Y me la voy a dejar pasar... No la voy a ver engagando... No vale la pena verla... No vale la pena verla... Realmente... Si quiere conservar su cordura... No la vea... Jajajaja... Jajajaja... Ya... Siguiente cosa en la pauta... Obras con inspiraciones... De Lovecraft... Que les gusten... Y aquí podemos mencionar a Stephen King... Todo lo que quieran... Es que sea... Básicamente... Stephen King se va a sudar... To Lovecraft... O sea... Podría ser la inspiración para Pennywise... Porque Pennywise es básicamente... No una entidad... Pero sí una hueá extraterrestre... Que cayó a la tierra... Pú... De hecho... De hecho... Viene... De hecho... Por lo que callé... No sé si esta información sea real... Pero por lo que callé... Pennywise... Viene del mundo este... Aparte... Que es... Vive las criaturas de la torre oscura... De hecho... Y tengo el hermano de la tortuga... Que estás... Sosteniendo al mundo... Así muy en Dula... Sí... Todo eso... Tiene un poquillo de... De terror cósmico igual... De hecho... Toda la torre oscura... Tiene como índole... Cósmica... Es que sé... Igual hasta el malo de la torre oscura... Recuerda mucho al rey amarillo... Bueno... ¿Era el rey carmesí? ¿Algo que hay por...? ¿Qué se llamaba? ¿Qué? ¿El de la torre oscura? Sí... El malo de la torre oscura... Pero... Era... No sé... Yo no lo he leído... He visto la película... En la película le dicen... El hombre de negro... Nah... Pero... Pero... En la película... En los libros... El pistolero... El pistolero es blanco... En los libros... Ahora es Idris Elba... Pero... Y conduce un robot gigante... En el Pacífico... En el Pacífico... Referencia a Pacífico... No, 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 no... ¿Eso es que eso de verdad pasa en la película? No, pues no... Pues obviamente que no... Puta la weá... Me estáis metiendo weá... Porque se supone que Ria está en el Pacífico... Por eso... Es que... Sí, weón... Weón... Yo me lo quiero comprar... Me lo quiero comprar... Y es inmenso... Es gordo... Es una cosa... Gordísima... Y son tres cómics guatones... Pero... Uy... Están como 20 lucas de la librería... O cinco libros... Más o menos... Por ahí... Weón... Por favor... Si me querés regalar un cómic así... Para mi cumpleaños... Ya saben... Ya... Te dejo la cuenta... Dígame cuándo te ocurre... Al Jaleita le gustan los cómics... Como le gustan los puentes... Weón... Gracias... Escucha el puro López... Puta... El 2 de febrero... Ya... El 2 de febrero... Ya... Yo decía que a ti te gustan los cómics... Como te gustan los puentes... Weón... Muy... Creo que muy... Largos... En efecto... En efecto... Menos mal que era el 2 puentes... Y no fue otra cosa... Por eso... Es el chiste... Es como lo que hubieran hecho... Con el Merchard Dyson... De la bebida Tula... Weón... Tula... En efecto... Con la titulación... La titulación... Ahí estaba... Pues bueno... Era titulación... Viste... Sí, weón... Sí me acordé el otro día... Eh... Bueno... Otra obra aparecía... No... No es terror cósmico... Ni cagando... Pero siento que tiene un poco de inspiración... Es el Lovecraft... Es justamente los cómics de Hellboy... Weón... Es que o sea... Yo no me digo tanto cómics... Es que o sea... Yo no me digo tanto cómics... Pero... Me recuerda mucho... Hablando de Hellboy... Y Lovecraft... Me acuerdo de Hellboy 2... Weón... Con este como... Berenjenita... Que la ponían en agua... Y... Y evolucionaba en agua... Ah... Verdad... Weón... Era como un dios de la naturaleza... Eh... Muy... Cierto, cierto... Pulposo todo... Muy Lovecraniano... No, ni tanto... En el sentido de la criatura... Quiero decir... Pero... Obviamente no tanto... En el sentido de lo que hacía... Ah, sí, weón... Entonces igual en la película... Tiene que ser un poquito más... Family Friendly... Igual los cómics son bastante... Jocosos... Bastante buenas... Si los pueden ver... Tienen... Weón... Los cómics de Hellboy... Tienen un montón de weas... Tienen homúnculos... Tienen alquimia... Tienen magia... Tienen... Mitología nórdica... Mitología griega... Ocultismo... De nazis... Weón... Puff... Cristiano también... Es... Puff... Sí... No la hizo alta mezcolanza... Mi hermano me acordé de que... También en la 1... Puff, weón... En la 1... Cuando matan a Rasputín... Eh... De Rasputín sale un bicho así... Regete pulposo, puff, weón... Sí, puff, weón... Los... Incluso la criatura de Samael, puff, weón... Sí... No, pero Samael no... Es un demonio... No, pero tiene tentáculos, puff, weón... Pero no todo lo que tiene tentáculos es lo de Cristiano... Sino todos los gentiles... No, quiero decir... Quiero decir... Quiero decir... El diseño... Ah, el diseño... Es que... El diseño... Me recuerda a una criatura de Lovecraft... O que Lovecraft pudo haber inventado... Es que de hecho... ¿Cómo te lo presenta? Es que de hecho... Guillermo del Toro también tiene arte de inspiración Lovecraftiana... Y de hecho salió en el documental... En un documental... De Lovecraft... Está en inglés en YouTube... Se llama Miedo a la Oscuridad... Tiene subtítulos... Otra cosa que... Vamos a igualar... Lo voy a ver... Definitivamente lo voy a ver... Pero lo malo es que no sale Guillermo del Toro... Hablando en español... Pero sale Guillermo del Toro... Con eso me gasto... En efecto... De hecho sale Guillermo del Toro... ¿Cómo se llama? Iba a decir de que... No sé si tú te viste la película... ¿Cómo es que se llama esta güey? No me acuerdo... Pero la última que hizo Guillermo del Toro... Que es de Miedo... Creo que es la primera película de Guillermo del Toro... Que es de Teofo... Que es así... Esa misma güey... Yo me la vi... Y es me... Es me... Pero puta que están bacanes los monstruos güey... Si vos pero no está basado en algo muy lacroso... Sino que está basado en un libro... No no no... Es simplemente una mención... Que quiero decirte... Porque aprovechando el momento... Que estamos hablando de Guillermo del Toro... Ya tenemos como varios clichés aquí... Hablando entre nosotros güey... Está... Dark Devil... Constantine... Guillermo del Toro... ¿Qué más güey? Sandman... También lo hemos nombrado... Sandman... Ahora Hellboy... Se está volviendo un cliché también... En efecto güey... Ya... Duro eso... Quitándole eso... Si queríamos nombrar... Hablando de Sandman... Puta... Y de Constantine... Nunca está de más decirlo... Constantine igual no tiene terror cósmico... Pero... Tiene un terror urbano bastante... Curiosillo... Si vos pero estamos hablando de terror cósmico... No de horror urbano... Pero yo lo quiero mencionar... Pues bueno hay que mencionarlo... Muchos capítulos sin nombrarlo... Muchos capítulos sin nombrarlo... Es como si yo ahora dijera... Dijera de que... Dark Devil peleaba... Y era ciego... No la voy a... Y era ciego güey... Y era de Lovecraft... No... No puga... Imagínate... Dark Devil peleaba... Y eras así... Y eras así... Bueno... De ahí viene su disfraz... Bueno... He de mencionar de que... Perdóname... Voy a mencionar a Constantine de nuevo... Sé que no es cósmico... Porque no viene del espacio... Pero... Siento de que igual... Tiene ese miedo de... Eh... Te ator a los desconocidos... Porque... Cuando te presentan... Las otras dimensiones que hay... Y toda la cantidad de... De demonios y de criaturas místicas... Que viven en esas dimensiones... Y que todo el mundo desconoce... Excepto los magos... O la gente que se dedica a esto... Eh... Es muy brígido... Es como... Mmm... Qué curioso... How curious... Eso... Poyito hablando de... Todo este tema... No quiere mencionar... ¿Algo? Eh... Sí... Lo estaba esperando... No... Lo estaba esperando... Y que se acordaran de mí... Eh... Yo estaba esperando de que te hablara... Pero estoy callada... No... Que no quería interrumpirlos... No... 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 No se olviden que existen... Pero ya... Eh... Yo... Obra... Revival... De Stephen King... Eh... Propiamente... Y literal... Investigué un poco... Porque a mí me parecía... Después cuando conociste... Universo... Empecé como a relacionarlo... Con todos los libros de Stephen King... Que me he leído... Y fue como el más... Como con conexión... Literal... Investigué... Mientras ustedes estaban hablando... Y... Y se basa... Y se inspira... En el cuento corto... Del... El... Niarlatote... Niarlatote... Ah... Gracias... Uno de los pocos... Primigenios... Que habla con lo humano... Ese mismo... Se inspira totalmente en él... Y... Uno de los personajes... Que es más o menos... Como el principal de este libro... Que es Charles Jacobs... Y lidera una encarnación... El... El cura de la wea... Del... Del cuento... Ah... Ya pues... Bastante pionono... Bueno... Hablando... Ahora que la pollito habló... Y... Vos dijiste primigenios... Pah... Me acuerde... The Witcher... The Witcher... Ya tenía que hablar de The Witcher... En este capítulo... Y es por... Dagón... En el The Witcher 1... Hay una misión donde aparece... Dagón... Y yo lo relacionaba... Meramente... Al personaje... Del Lovecraft... Al Montro... Padre Dagón... Por el nombre... Por el nombre... Y nada más... Pero... 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 En el canal... En el canal de... El Rincón de los Malditos... Que me fue... En Double López... Estuve investigando... Un poquito más sobre el personaje... Y aprendí hartas cosas... Y... Dije... Wow... Lo entendí todo... Porque no solamente se queda en una referencia... Es que literal... Hay toda una parte del juego... Que tiene que ver... Con Lovecraft... Justamente... Porque... Durante todo el juego... Podemos ver unas criaturas... Que son... Los profundos... O los sumergidos... Depende... De la traducción del juego... Es que... Literal... Los profundos... Son los que salen en las sombras... Sombranesmode... Puguen... En efecto Puguen... Entonces yo dije... Uh... La media bola... Y esos seres... Adoran a Dagón... En el juego... Y yo dije... Uh... La media bola por dos... Pero si lo profundo... Hay... Hay... Si se... Si se lo que vaya a decir... Si lo investigue... Y... Hay toda una... No solamente una misión... Sino toda una parte del juego... En donde un ser místico... Que se llama... La Dama del Lago... Es una diosa... De la naturaleza... Y del agua... Nos pide... A nosotros... Ir a detener a Dagón... Eh... Matarlo... Y liberar la zona de los... Profundos... Vasco sumergidos... Y... Y así ella va a volver a conseguir su poder... Y todo eso... Y lo encontré... Wow... 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 Y no solamente eso... Sino también... El hecho de que... Los pobladores de la zona... En donde está... Geraldo Rey... En ese momento... Hacen tratos... Con los sumergidos... Yo les voy a decir sumergidos... Porque así están en mi juego... Hacen tratos con los sumergidos... Y... Eh... Es como tremenda referencia... Porque... No solamente les dan... Comida y todo... Y si no lo hacen... Los bichos estos se van a vengar... Y van a matar a todo el pueblo... Y es muy acuático... Y hay una mezcla más... Que son como mitad humanos... Mitad sumergidos... Y eso también... Es como una referencia... A los libros de Lovecraft... Y yo me quedé como... Wow... Brutalísimo... Acotación... ¿Estás hablando de The Witcher? ¿O estás hablando textualmente... De las obras sobre Innsmouth? Te estoy hablando de The Witcher 1... Ya... Pero es que lo que estáis diciendo... Es literal lo que pasa... O lo que se nos narra... En las obras sobre Innsmouth... En efecto... Por eso lo estoy mencionando... Re bacano... Por eso lo estoy mencionando... Porque... Yo pensaba que era meramente... Una referencia... Al nombre de Dagón... Pero me doy cuenta... De que es... Casi textual... El libro... ¿Cachai? De ese cuento... Entonces me quedé así como... Wow... La media bola... Que toda una parte... Ni siquiera es una misión... Es toda una parte del juego... Se basa en eso... La influencia del tío... En la Upcraft... Pue bueno... Con muy... Muy bacán... Esa parte del juego... Por cierto... Yo me demoré un montón en pasarla... Porque habían... Otras misiones... Para seguir avanzando... Pero... Muy curiosa esa parte... Y Dagón... Me mató... Un puto montón de veces... Es que es un... Es un jodido primigenio... De hecho... Le gané... Bueno... Le gané... Corriendo... Le gané corriendo... Y tirar de magia... Así... Ataques de fuego... Todo el rato... Y matando a los otros sumergidos... Que me atacaban... Y pico... Pero bueno... De hecho... Hay una cosa... Que hablaron en el canal... Del Rincón de los Malditos... Que es que... A lo mejor... Dagón no es como tal... Un primigenio... Bueno... Puede ser... Un profundo... Que creció demasiado... Si... Vivió en las profundidades... Sí... Es que ahora estoy hablando del libro... Ahí ya... Vaya... A aclaración... O sea... A separación entre libro y juego... Ajá... Entonces... En volar no es ni un primigenio... En volar... Pero... Eso... Lo consideran un primigenio... Porque es padre Dagón... En efecto... Madre Hidra... Eh... De que estaba... Estaba hablando de videojuegos... Me acordé de estos juegos... Vienen los de Grafcianos... Que es The Sinken City... Y... La llamada de Cthulhu... Bueno... Tiene un juego... La llamada de Cthulhu... Eh... Es un juego actual... Que ni cagando... Me corren mi PC... Pero yo me vi... La película completa... La vieja confiable... Y se ve... O sea... De por sí... Está muy de pana... Tiene muy... Entre comillas... Muy bueno el tema de la investigación... Porque... Pucha... Igual hay... Harta cosas... Así como... Hay en un bar... Hay varias personas... Pero solamente te dejan hablar... Con un loco... Que tiene pinta de saber... Que esa hueá... Un tipo así de lentes... De pelo así... Hecho en Jackson... Y leyendo un libro así... Con una cara de... No... Mientras el otro... Bueno... Están tomando chela... Con una cara de López... Ooooooh... 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 Ya... Pero... Eso... Pero de por sí... Está muy bien hecho... Porque o sea... Yo me vi al final... En este... Donde completan el... El ritual invocan a Kutulu... Y después sale como una escena... Antes de los créditos... Donde se ve a todo el mundo... Que está en ese ritual... Y ya cagaba en mate... De solamente haber visto Kutulu... Y es como... Ooooooh... Está... Muy bien hecho esa... Esa denunción... Manejo muy bien el tema ese... De la locura... Al ver a... Ser ese... Un primigenio... Ah... Un primigenio de por sí... O sea... Ver a otros bichos... Como... Eh... Asasos... También te provocaría la locura... Pero... Pero... En mayor medida... Se podría decir... Bueno... Antes de terminar... Con la pauta... Porque esa era la última parte de la pauta... Eh... Mención especial... A... Mito y Leyenda One... Con su edición de steampunk... Y sus cartitas de... Basada en Lovecraft... Que las tiene López... Que yo se las tiene... Muy bonito todo... Ah... Que bello... Siempre que vamos a piña... Hacemos negocios... Pues bueno... Es como... Es como nuestro... Sí... En lugar de jugar... Bueno... Jugamos Mito y Leyenda... Pues bueno... Ay... Me salió medio gallito... Sí... Sí... Bueno... No solamente jugamos... Sino que... Hacemos los meas... Ni que tratos... Sí... Bueno... Por eso ahora tenía... David Jones... Siendo que esa carta... Yo la tenía... Bueno... Tú tenías... Pasuzu... ¿Verdad? Tengo a Pasuzu... ¿O lo tengo yo? ¿O creo que de nuevo te lo cambié... Bueno... Creo que te lo cambié por otra cosa... No sé... Pero todos los años... Vamos cambiando de carta... Sí... Bueno... A ver si no nos devolvimos... En efecto... Eh... Espérate que yo también quería... Añadir... Volar de... De videojuegos... Bueno... De que un videojuego... Que adapte igual bien... Dele... No una historia como así... Sino de que como... Los conceptos... Más que nada... De... De ese horror... Vendría ser de... No Blatón... Eh... Sino de que... Darkest Dungeon... Bueno... Porque tiene varios como... Micro... Se está volviendo cliché a hablar de Darkest Dungeon... No vos... Pero espérate vos... Tiene como varios micro... Detallitos... Que igual te... Te meten como en la misma... En las monstruas, pues bueno... Por ejemplo... Si es que... Voy empezando la partida... Agarráis unos locos que son de nivel 1... Y los querís llevar al toque... A la misión final... La... Los locos... No te dejan iniciar la misión... Y te salen diálogos de los... El resto... Mercenarios... Que son básicamente... Diciéndote de que no los mandí ahí... Que no van a durar ni un segundo... De que sí que van allá... Se van a cagar de mí... Entonces igual... Estos como detallitos... Y el hecho de que puedan... Volverse loco... O morir de un infarto... O morir... O... Estar peleando... Y sacar voluntad de... ¿De dónde? De que te saquen... Y seguir peleando... Me... Me gusta... Es como bien... Adaptado ese concepto de por sí... ¿Alguien más tiene algo que añadir? No... Nada más... Porque en este capítulo... Solamente he tenido un momento fanboy... ¡Ay! Pero ahora... Como si no te gustase... Bastante... Bastante... Viola... No solamente mencionar también que... Bloodborne... A pesar de que... Un Bloodborne... A pesar de que no lo adapta bien... Como tal... El concepto... Me gustan bastante los diseños... De los personajes... No lo negaré... Están de pana... Están de pana... Bueno... Y la historia en general... Sí... Pero de por sí... Está igual sutil... De que... No sé... Ponte tú... La pelea contra la presencia lunar... Fuese imposible de ganar... Bueno... Pónete... Sé que sería la... ¿Pero estaría de pana? ¿Estoy escuchando? Sí... ¿Sí? Perdón... Es que se me va el internet... Y... Y volví de golpe... Y como que... Me explotaron los oídos... También es... Ah chucha... No... Sí te escucho... Pero... Eso... Sí... ¡Mierda! El filmurio está lea... Me caí por un momento... En efecto... Pero me escuchaste la bola... Que yo quería decir... De... De Bloodborne... Sí, pón... Eh... En general eso... Pón... Solamente... De que están bacanes los diseños... Lo que tú decís... Está bien también... Pero obviamente igual... Tiene que haber una manera... De ganarle a los personajes... En un juego... Imagínate un juego... Donde no pude ganar... Querían que el juego de... O sea... Eh... Harlam Ellison... El que escribió... Eh... I have no mouth... And I must scream... Quería que el juego... No se pudiera ganar... Puta... Pero... Sería injusto para los jugadores... Póngan... Eh... Bueno... Pero... De por sí le habrá dado un toque... Un toque así más... Lo que era... Puta... No más de... No puedes... Contra algo así... Es que el cazador... Es que... Es que aquí... Aquí hay una cosilla curiosa... Y es que el cazador... Ni siquiera lo está viviendo... Lo está soñando... Si el culio está dormido... Bueno... Esto sí también... Pero igual... O sea... Me entendí... Igual me gusta el hecho de que sea todo un sueño... Siento que le da un toque especial... Porque es una pesadilla... De la que no puedes despertarte... Y es como... Cuático... Me también... Eh... Dale compa... No sé si me escucha bien... Pero continúa... Sí... Todo por piola... Vamos con... El final de esto... Porque ya se acabó la pauta... Vamos con... Preguntas de la People... Que son tres preguntas... Me sorprende que hayan sido tantas... Sí... Son... Brutales... Nunca pensé que íbamos a tener preguntas... Pregunta para Mr. López... ¿De dónde viene el fanatismo por Lovecraft? Viene desde... Chiquitito... Porque de pequeño... Yo era un... Básicamente un cabro chico emo... Porque básicamente... ¿Es emo boy? O sea... Yo de chiquitito... Era muy fanboy... Y lo sigo siendo... De... O sea... Oh... De Vin Surprise... No... De... Tim Burton... Me gustan sus películas... Estilo... Yo decía... Oh... Viendo estas películas... Soy re... Edgy... Me creían decir... No es así... Pero se entiende... Así re... Dark... Después... Tomamos... Después... Después... Vincent... El cortometraje este... Me mencionaban... Alcanalan Poe... Yo dije... ¿Quién será este loco? Así que empecé a investigar... Vi que era un escritorito... Esa bola... Meleé el cuervo... El gato negro... Y todas esas cuestiones... Yo dije... Ahora soy más... Dark... Un poquito el micrófono... Te escucho como bajito... Pero se está teniendo... De momento el agua... En efecto... Ya... Perdón... Con y... El pollito... Tenéis que entender que yo tenía... Como máximo 10... En ese momento... Sí, sí, sí... Ya... Entonces yo seguía leyendo... Y yo decía... No la cuestión... No aceite la cuestión... Y después un día caché... Ese me puse a ver... No recuerdo que era... Pero decían... A quienes se había inspirado... Edgar Allan Poe... Y entre medio... Ponían a... A Lovecraft... Y lo ponían con una imagen... Así con tentáculo... Y toda la weá... Y con... Esta típica foto... Donde no se le ven mucho los ojos... Y toda la weá... Y andaba con ternos... Entonces... Vos sabés que yo... Con los ternos... No me puedo resistir... Weá... Entonces lo empecé a investigar... Y ahí fue el momento... En el que perdí mi cordura... Está pionado... Es una historia de origen... Brutal... Y justo suena la música... Así heavy... Ya que estamos... En esta... Muchachines... Siguiente pregunta... Recomendaciones de pelis... Y series para Halloween... Pelis y series para Halloween... Infaltablemente... El extraño mundo de Jack... Ay... Sí... Maravillosa... Coraline... Coraline... El cadero de la novia... El cadero de la novia... Ay... Qué lindo... El cadero de la novia... El cadero de la novia... Con esa película... Me dio una crisis existencial... ¿Por qué? ¿El cadero de la novia? Sí... ¿Por qué? Porque considera... Que yo la vida... Y cabros chicos... ¿Yo también? Ya tenía como bien asimilar... El concepto de... De la muerte... Ya sabía que... Lo que era la muerte... Y todas esas weas... Pero con la canción esta... Que decía que... Vaya a tener... Vaya a morir... Aunque... Hagáis lo que hagáis... Yo por sí... Yo me quedé así como... Conchetumare... ¿De verdad? ¿Yo voy a morir? ¿Yo? Me dio la pena... Que hice existencial así... Conchetumare... Voy a morir... No sé... Y yo la estaba perreando... La perreando... Es que yo ya estaba así como... Conchetumare... Conchetumare... Pero después yo dije... Yo bueno... Y después le empecé a perrear... No sé... A mí me da... Cosas roquitos... Del mundo de Jack... Uuuu... Hueón... Sí... A mí me asustaba... Calita se monoculeado... Me asustaba... Calita se monoculeado... Cuando se empezaba a desarmar al menos... Así... No... Me da cosa... A mí... Considera que a mí de chiquito... No me daba miedo Coraline... Hueón... Eso es lo que iba a decir... Que no me dejaron... Conchetumare... Eh... Coraline... Con... Peliculaza... De susto... Me cagaba... De miedo... Así... Hubo un momento... En que la vi una vez... Y después no la quise volver a ver... Hasta que tuve como... Once... Doce... Por ahí... Y ahí la disfruté de Caleta... Sein... Bueno... Yo la veía así... Oco... Enchetumare... Tengo cuco... Bueno... Y ahí la disfruté de Caleta... Y... La he visto un montón de veces... Desde entonces... O la escena que más me mató de esa película... Y que aún me sigue dando nervio... Eh... Cuando estás... Digo... Me está arrancando del otro mundo... Porque la viene persiguiendo la otra mamá... Cuando está por medio... Escapando ya del túnel... Y que parece como si fuese un estómago la hueá... Sí... Es muy extraño... Sí... Yo quiero ir en shock... Sobre todo... Bueno... Pero ahora me encanta... La encuentro que es bastante... Como muy bonita... Así... El significado... De querer a tu familia... Y todo... Bueno... Me gusta mucho... La cosa... Así... La música... Todo... La ambientación... Los dibujos... Neil Gaiman Poguán... Un dios... Un efecto... Aunque en el libro... No existía el personaje de Wybie... Que concepto... En efecto... Pero no sé... Neil Gaiman... Simplemente Neil Gaiman... Un crack... Y... Alguna... Alguna serie para Halloween... Yo recomiendo... American Horror History... Además tiene a Quicksilver... En efecto... Tiene a Quicksilver... ¿Alguna serie que recomienda... Para Halloween? No... Tendría como... Más películas... Pero sería más de horror... Al hacer las películas de Sam... Cáchate ese... No sé... Las películas... Podría ser la esta... De... Clown... Que es de un loco... Que se pone un traje de payaso... Para el cumpleaños de su hijo... Y después no se lo puede sacar... No se lo puede sacar después... Sí... Buenísimo... Huevón... Tenés que vértela... Es muy buena... No... Pero... De toda tu listita de cuidad... Es que tenés que ver... Ponle las primeras... Tenés que vértela... Inclusive si podía... Esta misma noche... Véngela... No puedo matar... No puedo matar... Todo esto... Es pebre... Ay... Ay... Qué buenísima... Mira los maricones... Y hablando de maricones... Siguiente pregunta... ¿Jaleguita por Mr. López... ¿Es real? Yo nada más diré... Que lo que pasa en Viña... Se queda en Viña... No lo ignoran... Ya ven aquí... Lo que pasa en Viña... Se queda en Viña... ¿Ok? Estamos de acuerdo... Con Mr. López... Estamos de acuerdo con Mr. López... Eso es... Confidencial... Si no quieren decir nada... Eso va más... A ver... Las razones para afirmarlo... Es que... Es más... Más jocoso... Para confirmar... O sea... Para... Especular... No para confirmar... Y aprovechando... Ahora que estamos... En el momento final... De nuestro episodio de hoy... Y la música... Félix cumpleaños para la cata... Feliz cumpleaños para la cata... Sí... La loca... Nos está apoyando... Sí... Tremenda historia... Y Cristobal puta... No le voy a decir feliz cumpleaños... Pero... Hola... Hola Cristobal... Hola... Hola... Julio Aleanda... Julio Aleanda... Todo el team le mandamos... Feliz cumpleaños... Le deseamos... En efecto... Y eso pues cabros... Por el episodio de hoy... No sé cuánto haya durado... Bueno... No creo que tanto... Tampoco... Es... Esa mano... La ventana... La ventana... Y ahora puedo terminar... Tranquilamente... No podía terminar... No podía empezar con una referencia... Sin terminarla... Pum puñito... Cosa... Ahora... Antes de terminar el episodio... Recuerden seguirnos... En nuestras redes sociales... Abajo en la descripción... Cambiamos de Instagram 1... Así que... Les voy a tener que editar... A todos los videos... En nuestras redes sociales... Para que los que estén... Ahí y se metan... Al Instagram... Correcto... ¿Lo volviste a cambiar? No pues... ¿Cómo si lo cambió... Una pura vez... Pum puñito... No es por eso... Ya po... Ya po... Esta vez po... Estoy bien po... Hubo... ¿Qué hueá? Hubo... ¡Nooo! Despídete nomás... Puta eso... Eh... Y recuerden de que... El siguiente episodio... Va a ser... El especial de Halloween... Ah verdad... Del Halloween... Como se dice en el LOL... Del Halloween... Se viene, se viene... En efecto... Va a ser nuestro especial de Halloween... Puede que tengamos un invitado... Y... Contemos historias de terror... Y ahí vamos a ver qué hacemos... En eso sí es que voy a estar presente... En eso sí es que voy a estar presente... En efecto... En efecto... Voy a anotar... Así que... Voy a anotar... En mi calendario... Ahí... En mi agenda... Ahí... No estoy disponible todo el día... Winkate... La agenda... Solamente ustedes... Ella... Así que... Bye bye... Bye bye... Bye bye... Cabro... La masa de Teja... Ve a esa noche... Tu madre de las películas... ¡Ay! Tanpa... ¿Se es? No... Ni... Gracias por ver el video.